Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos de un cobarde Soy fuerzas que se unen en un cordón humano, vengo de todos lados, soy el pueblo boliviano Soy pies del campesino en las manos del obrero, la voz de la conciencia que la vida está primero Soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura No soy una bandera, soy ley, le has sentido, soy la voz que quisiste silenciar la del caído Soy arte de protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas, de las que te reíste Tus armas son el odio, terror y medalleta, disfrazas tu mentira en una papeleta Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a callar porque yo soy la resistencia Soy generación de paz, la excepción de tus reglas Y si te estorbo, te adelanto, con dinero no se arregla Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a atacar Soy el trabajo de mi tierra, ya nos vaya hacia el tiplano Expocada y repartida por la angurria de un tirano Soy creyente cansado de ponerle otra mejilla Pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas Soy el que te apoyaba, ahora el que no te respalda Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda en tu papel de víctima Tu gente le mentiste, en el que ayer odiabas, hoy te convertiste Tus armas son el odio, terror y medalleta Disfrazas tu mentira en una papeleta Y aunque ya callaste con la voz de tu conciencia Yo no voy a parar porque yo soy la resistencia Soy un bosque de llamas, fauna y flora en emergencia Soy un bombero voluntario que llora de impotencia Ahora nadie se rinde, ya no existe el no puedo Pues ya nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo Con tu trance democracia te pusiste la careta Disfrazas de nuestro voto y ese voto se respeta Y hoy salimos a las calles, Bolivia está despierta Y no vamos a callar porque somos la resistencia Y no vamos a callar porque somos la resistencia ¡Gracias! Paraligas de suelo Resistencia Próximamente en Spotify Fuerte el aplauso por favor para la cara